hola gracias por venir a interior 403 yo soy nora de la cruz y hoy este es un episodio más de mi reality show lector keeping up with the reading challenge en el cual les contaré mis aventuras lectoras del mes de septiembre bueno hoy todavía es septiembre en realidad hoy es 29 de septiembre sale que da un día y medio más o menos al mes todavía pueden y van a pasar ciertas cositas que ya les explicaré pero en realidad pues ya ya sabemos más o menos cómo estuvo la cosa de quedado más con la iguana ya todo se vio muy claramente pero les voy a contar cómo estuvo la onda después de un mes y medio de terror loco porque la verdad es que tuve mucho mucho trabajo después de que había estado bastante rato con un horario muy relajado pues de pronto todo se juntó y estaba yo muy muy apurada eso se notó sobre todo en agosto pero pronto en agosto aprendí una maña de magaña de combinar o sea de incorporar o mejor dicho de sumar mi tiempo de maquillaje a mi tiempo de escucha de audiolibro y luego en mi ejercicio también audiolibro y leer en la noche un poco entonces esa rutinita fue clave para que en la primera mitad de septiembre no perdiera el paso de la lectura y contra todo pronóstico yo esperaba que agosto y septiembre estuvieran desastrosos o sea yo me imaginaba que iba a leer tres libros y no la realidad es que no o sea no no perdí el ritmo en agosto la verdad no me acuerdo cuántos leí pero en septiembre terminé 1 2 3 4 5 6 libros completos bueno el rojo y el negro ya lo había empezado en agosto me parece pero bueno leí termina de seis libros llegué al libro número 50 del año y en mi meta numérica de goodreads era leer 52 libros y pues ya estoy a la vuelta de la esquina de cumplirla yo creo que antes de la primera semana de octubre yo ya habré cumplido con esta meta numérica pero aquí es donde está chistoso el asunto bueno ya 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 se darán cuenta ustedes me imagino que en diciembre cuando hagamos todos estos vídeos de recopilación del año y que sucedió y todo lo demás allí les explicaré que después de que yo había prometido que iba a seguir una lista de lectura para este año pues medio a mitad del año no sé si se acuerden pero me valió y empecé a hacer empezaron a atravesar cosas que me llamaban la atención y que simplemente las fui incorporando ni modo cambié muchísimo mi plan de lectura original pero bueno si ustedes ven ahí ahí no 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 a ver a ver a ver a ver ahí ahí tengo una lista con las consignas de lectura que estaba siguiendo del reto del club de los 52 libros porque ahí sí es por consigna de un libro ambientado en la escuela un libro con un personaje no sé qué un libro con tal tal y entonces yo tenía mi plan ya muy hecho pero a la hora de la hora se me empezó a meter cualquier cosa por el camino y lo que yo hacía era cambiar o sea decía a este lo puedo contar en tal consigna y quitaba el que tenía planificado la cosa es que pues no todos todos me quedaron así al 100 y lo que voy a hacer o lo que va a terminar sucediendo es que aunque ya leí 52 libros o sea numéricamente ya leí 52 libros algunos no los conté para ese reto y además tengo todavía unas consignas ahí pendientes que tendré que cumplir entonces creo yo voy a terminar el año con unas si todo sale bien yo creo que unas 62 lecturas así ya con un milagro de la naturaleza 70 lecturas más o menos no lo sé porque también aparentemente dentro de dos semanas otra vez mi ritmo de trabajo va a cambiar no sé cómo va a funcionar eso con el resto de mis actividades pero bueno ya nos enteraremos en el keeping up con el ring challenge de finales de octubre en fin después de esta introducción tan extraña y tan anecdótica les voy a contar qué fue lo que sucedió bueno el primer libro que leí en septiembre porque por huele moles en realidad porque no me acuerdo si fue violeta de violeta va al viaje que fue la que dijo que como era septiembre iba a leer autores mexicanos ya saben que yo soy una recortera de lo peor entonces vi eso y dije claro yo también y ese día o por esos días había había salido con con renastacio a visitar a unos amigos fuimos a la librería del fondo de cultura económica que está en miguel ángel de quevedo y pues ahí me topé invitro de isabel zapata se me hizo fácil lo compré y creo que lo leí al día siguiente en dos horas o sea es un libro muy cortito muy pues a pesar de que habla de un tema bastante serio pues es un libro bastante ligero uno avanza con mucha rapidez ustedes saben que eso yo o sea hay gente que eso lo considera un halago yo no lo considero un halago o sea a mí me gustan estos libros que me dan algo para quedarme ahí pasa para pensar para reflexionar o que porque crean una sensación de temporalidad distinta durante la lectura no sé en realidad no fue o sea tenía mucha curiosidad con ese libro desde que leí línea negra ahí lo menciona o sea que yo sabía que ese libro iba a existir vaya porque ahí lo menciona tenía mucha curiosidad porque creo que pues en todas estas historias de las maternidades y no maternidades pues todavía hay un mundo de experiencias que se pueden explorar y que se pueden cuestionar y siento que el problema fue que que en este caso a mí me daba la impresión de que se quedaba mucho en lo anecdótico pero no pues no yo al final terminaba diciendo bueno y esto qué onda no o sea esto que nos cuenta pues sí que qué mala onda que le pasó así qué buena onda que le salió bien pero ahora sí que que nos quiso que nos quiso decir el autor no sé no me quedó no me quedó claro la verdad no me quedó claro fue un libro que no me dejó tampoco como que pensando tanto no sé o sea no sé entiendo lo que dice la autora acerca de que es importante hablar de estas maternidades y sí sí lo creo hay mucho que se puede problematizar al respecto sobre todo porque este tipo de experiencia de la maternidad tiene un sesgo de clase importantísimo importantísimo porque pues una mujer que no puede tener hijos sólo si pertenece a cierta clase social y si tiene un determinado poder adquisitivo puede plantearse esta posibilidad y eso creo que es importante decirlo al menos en nuestro contexto no al menos en méxico pues no podemos hacer como que bueno no sé yo pensaría que no podemos hacer como que esto está al alcance de la mano de cualquiera en el ims ya consideran esto una posibilidad porque a mí en su momento me lo plantearon o sea me dijeron podía o sea que yo voy a ser candidata a este rollo de la reproducción asistida pero hay un límite de edad eso es lo primero y lo segundo es que no todas las mujeres de este país incluso las mujeres trabajadoras no todas están afiliadas al ims entonces eso para mí era una cuestión o sea que pues que me parece muy central de la de la maternidad asistida no o sea y nunca vi como un ástomo ahora insisto insisto les esto es a lo mejor porque yo lo leo desde mi identidad por supuesto pero pues pues es parte de mi experiencia lo siento no lo siento si les parece que no es relevante a lo mejor no lo es y después leí que ridícula pero después leí el número 3 de oremonogatari que ya saben que es un manga con el que me clave que siento que me parece muy divertido además me parece muy importante la manera en la que propone unas masculinidades basadas en los afectos de le pregunté a la maestra de japonés de de anastasio que significaba esto de oremonogatari y dice que si tiene un sentido muy claro de o sea que la traducción sería como mi historia de hombre o sea como que el que el ore es una partícula que significa como es algo de hombre me parece muy muy interesante que este protagonista pues esté definido porque está enamorado de su novia porque tiene una relación muy cercana con su mejor amigo que le importa su familia etcétera etcétera no sé o sea es muy refrescante ya lo he dicho otras veces pero a mí me lo parece así y en este episodio ya se me olvidó que sucede en este episodio a van a la playa y hay un rollo de ahí de que de que a él le gusta su novia obviamente pero no la quiere hacer sentir incómoda de que la está morboseando y por otra parte ella está pensando como que hay este yo quiero o sea mi novio es tan guapo y yo quiero que él me vea bonita en traje de baño entonces es como esta especie de confusión está divertido está divertido la verdad yo me la paso bien leyéndolo me relaja mucho entonces lo recomiendo si no lo conocen pues sí lo recomiendo el tercer libro que leí este mes que fue un regalo de frida de epílogo muchas gracias frida te lo agradezco mucho en mi cumpleaños me mandó este libro y unas oreos y bueno renastacio agradeció mucho también las oreos estaban buenísimas entonces este libro fue las inseparables de simón de bubois un libro muy ligero muy corto me encantó leer a simón de bubois escribiendo acerca de la adolescencia y acerca de su bueno si una amistad que la marcó esta esta anécdota ya aparecía en su libro memorias de una joven formal que es su relación con su amiga elizabeth quienes en este libro se llama salsa pero sobre todo lo que lo que recalca simón de bubois de esta historia es como una jovencita tan inteligente tan valerosa con un carácter fuerte pues de repente se puede ver como que absorbida y a cierto punto coartada por las costumbres burguesas por lo que la sociedad espera de ella por las creencias religiosas y por toda esta serie de valores aristocráticos pues que la confinan a un determinado papel y a una determinada una determinada ruta de acción me gustó mucho me dio mucha ternura leer esta especie de amistad apasionada entre dos entre dos chicas y pues este personaje de sasa por supuesto que simón de bubois lo dibuja muy atractivo muy carismático es una chica verdaderamente deslumbrante creo que todas en su día cuando fuimos jovencitas conocimos a una chica de nuestra edad que por alguna razón nos despertaba muchísima admiración o sea posiblemente porque veíamos en ella cualidades que nos gustaría haber tenido y que sentíamos que no teníamos y creo que esto esta sensación es la que retrata muy bien la autora en esta novela breve que tengo entendido que hasta ahora había permanecido inédita y que está disponible es relativamente una novedad la pública lumen entonces si les interesa la recomiendo no es un libro que les va a cambiar la vida por supuesto que no no es un libro así determinante para entender la obra de simón de bubois su pensamiento tampoco tampoco es así pero si es una novela muy ligera muy recomendable si no han leído a la autora es un buen punto de repartida después lo que sucedió fue que terminé de escuchar el audiolibro de rojo y negro está una novela que habíamos leído durante la carrera me parece que sólo no sé si sólo la primera parte o la había leído toda la verdad es que después intenté hacer memoria recuerdo cuando la leímos en la carrera me impresionó mucho me gustó mucho sostengo que me gusta más que madame bovary a mí personalmente yo sé que en general a los vatos les gusta más madame bovary y que se admira mucho a flaubert y lo que sea pero a mí me encantó rojo y negro y sobre todo estaba pensando en algunos de mis avances de lectura de del de la comunidad que por cierto si les interesa ir viendo semana a semana y con más detalle lo que voy leyendo pues se pueden se pueden unir a la comunidad con el botón de unir no sé cómo diga pero bueno en uno de esos vídeos yo comentaba que me llamaba mucho la atención que los personajes femeninos es uno de esos raros casos en los cuales los personajes femeninos no están dibujados desde el desprecio y tampoco son como que planos o sea tienen tienen cierta complejidad no tienen que ser perfectos pero tampoco son todos iguales y tampoco se nota que el autor odia a las mujeres entonces fue también muy refrescante me encantó me encantó reencontrarme con rojo y negro es otra de esas novelas que digo ya la leí la releí y creo que en algún momento me encantará releerla cuando tenga otra edad esté en otro momento muy muy delicioso la verdad y bueno otra cosa que también terminé fue la lectura de el camino del artista de julia cameron este libro lo empecé a leer porque hay un programa no es un podcast es un canal que yo sigo que se llama de mentes me parece que pues son entrevistas ya saben que a mí me encanta ver entrevistas y yo veo las que pueda sean las de jordi rosado este canal o sea lo que se les ocurra yo lo veo y en este canal entrevistaron a natalia la furcade y ella hablaba de su proceso creativo entre otras cosas pero una cosa que recomendaba era este libro y ella decía que pues mucha gente no le gusta reconocer que necesita o que lea autoayuda pero que ella sí necesita toda la ayuda que pueda recibir se me hizo muy chistosa y ya me habían recomendado en algún otro momento en mi canal de telegram yo dije que estaba súper bloqueadísima antes de conocer a la divina y sensacional ale m porque ya saben que ella llegó de repente me hizo la urraca rana y pues ya me sacó me sacó de mí de mi pasmo me hizo la de rupol de snap out of it así me hizo ella entonces bueno gracias a darle en principio pero después con este con este libro que es un capítulo por semana y que te deja ejercicios y todo lo demás me ayudó muchísimo muchísimo a reconocer algunos elementos de los que me estaban estorbando para volver a crear me ayudó a redimensionar la creatividad o sea de pronto también yo dejé de ver este rollo de tengo que terminar mi libro tengo que escribir no sé cuántas palabras al día tengo que publicar en no sé cuánto tiempo y de pronto dije bueno a ver estoy haciendo un canal de youtube que también toma tiempo estoy editando a otras morras estoy haciendo otras cosas o sea no porque no escriba libros por el momento que si pienso volver a escribirlos no porque no escriba libros por el momento quiere decir que no estoy creando no y esa presión o sea quitarme ese peso de encima fue fundamental y creo que bueno entre otras cosas creo que lo logré gracias a este libro de julia cameron lo recomiendo muchísimo creo además que es un libro que cuando lo terminas le puedes dar un tiempo y volverlo a empezar creo que cualquiera nos ayudaría muchísimo tener este proceso consciente de manera permanente en nuestras vidas digo si somos si somos personas que estamos como intentando conectar con nuestra creatividad o que sentimos que es parte importante de nuestras vidas que realmente creo que todo el mundo todo el mundo tiene un aspecto creativo pero bueno en mi caso si es algo que yo intento cuidar cada vez más sobre todo después de mi lesión de que me lesionaron la creatividad pues ahora intento cuidarla cuidarla finalmente le empecé a leer y me fui campechaneando entre el libro y audiolibro el tomo 7 y último tomo de la saga de harry potter y que en este caso se llama harry potter y las reliquias de la muerte esto no es una novedad para nadie o sea esta saga comenzó en 1997 entonces pues voy llegando muy tarde a la tendencia amigas yo lo sé pero bueno pues ya la terminé tengo todos los libros tenía mucho tiempo con ellos les tengo cariño porque alguien me los regaló además con un gesto de generosidad así impresionante y tenía como que ese pendiente de terminar la saga ya por fin la terminé el año pasado leí el 6 me encantó o sea fue unos momentos muy divertidos de mucho esparcimiento en mi en mi ruta de lectura del año pasado pero tengo que decir que este tomo 7 no me gustó realmente ya lo terminé muy a fuerza creo que el 5 y este fueron los que menos me gustaron de toda toda la saga y creo que coinciden un poco con el mismo problema que es que son como que los tomos en los cuales se vuelve mucho más evidente que la estructura es en el fondo policial o o de relato negro y entonces hay algunos de los problemas comunes de este tipo de estructura que ahí se hacen evidentes en el tomo 7 al menos por ejemplo estos largos segmentos explicativos la necesidad de mecanismos o sea de un deus ex machina del libro de texto cuando se meten en un embrollo que tienen ya la arena movidiza hasta las narices y de repente aparece un personaje de un personaje de la nada de un personaje que habíamos perdido de vista hacía varios libros aparece de la nada yo así de yo los voy a salvar el moridero es impresionante o sea verdaderamente siento que llegó un punto que los personajes están muriendo como moscas y sin que realmente tuviéramos el tiempo para darle a cada uno como que su propia impresión emocional bueno al final sí fue tierno y todo pero o sea también percibí como el desenlace como muchas indecisiones como de la manera en que resuelve el conflicto es como se tiene que morir pero no se tiene que morir pero si se murió pero no se murió pero si lo mató pero no lo mató es como pues un batidero un batidero la verdad la verdad es que lo terminé ya un poco como de tengo que terminar esto realmente llegué en el libro físico llegué como a la mitad y me di cuenta de que me estaba costando mucho trabajo entonces le metí cuando se acabó el rojo y el negro le metí turbo al audiolibro y pues justamente el día de hoy que fui a correr ahí se terminó me da gusto haber terminado esta historia hubo momentos que disfruté pero pues ya hasta ahí hasta ahí llegó y bueno libros que empecé y que no terminé ojo no me vayan a dejar de seguir yo sé que lo dije pero bueno Graceland de Crisabani ya había dicho que si no lo terminaba me dieran un follow pero amigos ya me falta poquito o sea si le di bastante es que también es un libro que no quería o sea estarme lo zampando nada más para cumplir si iba me lo iba chiquiteando lo más que se podía para disfrutarlo y apreciarlo con toda su con toda su belleza y su ternura porque realmente este libro es ternura a pesar de que tiene unas escenas muy gráficas y nos muestran unas realidades súper crudas en las que hay de todo incesto abuso sexual lapidación este lo que quieran o sea que queman a un hombre o que un hombre se quema vivo o sea hay de todo bueno hay pobreza por supuesto hay muchas cosas muy muy graves muy terribles pero todo se observa con muchísima con muchísimo respeto dándole la dimensión que tienen esas vidas en todo momento con muchísima dignidad para los personajes y con mucha ternura hay mucha hay mucha ternura hay mucha inocencia también en este libro entendí ya llegué a los momentos en los cuales aparecen los personajes que después se convierten en otros en otros libros del autor o sea algunos de ellos ya los leí o sea ya conocí al personaje que sirve de inspiración o que mejor dicho después se convierte en canción para la noche ya leí ya leí o ya conocí al personaje a efua que después se convierte en becoming abigail entonces claro entendí como chris avani pues no no son como personajes que se quedan en el fondo sino que él entiende que esas vidas también ofrecen riqueza para explorar su propia historia su propias posibilidades entonces por supuesto que me está encantado este libro por supuesto por supuesto y no lo he terminado pero ya yo creo que esto va a suceder en los próximos días y también empecé el diario del dolor de María Luisa Puga creo que este fue un error muy grave porque tengo otros libros de María Luisa Puga y creo que este es el último de los que escribió me parece que hubiera sido mucho mejor empezar con obras anteriores y después ya como que esta fuera la cerecita del pastel porque si de inmediato me di cuenta de que pues por mucho que esté escrito muy lindo o muy bien escrito que haya cosas muy agudas digo es pronto todavía para calificar este libro pero si me da la impresión de que no muestra exactamente quién era María Luisa Puga como autora o sea no si no es como tan característico de su obra o de su narrativa entonces lo voy a terminar por supuesto y me va a interesar mucho también pero si creo que ahí lo regué yo tenía que haber empezado con otro libro y bueno ¿qué es lo que voy a leer en el mes de octubre? pues amigas como les dije ya casi termino mi reto numérico pero todavía tengo pendientes algunas consignas de los 52 libros pero en concreto pues voy a cumplir esas consignas con algunos libros que ya están en mi lista y decidí en octubre y noviembre quiero leer libros de vatos ya los últimos que tengo pendientes y en diciembre pues ustedes lo saben yo lo sé ¿qué va a suceder? el Guadalupe Reines ya lo sé que aunque no lo haya tenido pensado pues lo veo me embullo y quiero participar entonces ya o sea diciembre cancelado cancelado así de cancel todas mis citas de diciembre para hacer el Guadalupe Reinas así pero entonces ¿qué voy a leer próximamente? bueno según yo voy a leer Lolita de Vladimir Nabokov en esta edición tan que preciosa que tengo de hace muchos años además otra vez otra vez vuelvo a poner las reinas de la casa de Alfredo Leal que ya o sea tengo cada vez más curiosidad por leerlo porque sigo escuchando cosas buenas ya veremos Estrella Distante lo puse para una consigna y sí tengo ganas de leerlo ya saben que mi relación con Bolaño es desigual pero gente en la que confío mucho dice que en realidad este es el mejor libro de Bolaño hay gente que lo detesta entonces ya quiero tener yo también mi propia opinión bueno el primer el primer libro de la trilogía de Chinua HB Things Fall Apart que además está inspirado en bueno tiene como epígrafe el mismo poema en el que se basa el título del del texto del documental sobre Joan Didion no sé si lo han visto en Netflix se llama The Center Will Not Hold pues es el mismo verso de Jits Things Fall Apart The Center Cannot Hold Mere Anarchy Is Loosed Upon The World entonces pues ya veremos me va a gustar mucho me va a gustar mucho poner a esos dos autores en relación vuelvo a poner el capitaloceno de Francisco Cerratos bueno de esto quien sabe que va a suceder en octubre quien sabe que va a suceder en noviembre no lo sabemos El Maestro y Margarita esta es una novela que la leí en biblioteca o en copias hace tiempo 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 para un curso la leí al tuntún y si me acuerdo que me produjo esa impresión de no tengo que releerla después espero que sea este año cuando la termine y finalmente ya pasándome de lanza quiero leer este libro que lo empecé en una biblioteca en El Paso hace algunos años y como ya me iba a regresar lo compré usado aquí dice cuánto me costó y toda la cosa y pues quiero leerlo en realidad se supone que se llama A History of Histories que creo que es un libro muy básico sobre historiografía o sea de lo que habla un historiador habla de la historia de la historia o sea nos habla de los distintos historiadores que fueron creando la no sé si la historiografía o la bueno no entremos en conceptualizaciones raras pero bueno pues sí Tucídides Libio Tácito y luego pues o sea todo la edad media todo todo como la historia fue o sea tiene su propia historia esto me interesa muchísimo pero es un libro bastante largo casi 500 páginas o más de 500 páginas pero bueno esto está esto está en mis deseos en mis deseos más próximos pero bueno pues ya saben cómo soy amigas que yo les digo que voy a leer esto y esto y pues al final al final termino haciendo lo que lo que mejor me resulta en el momento pero bueno pues ya creo que este video se hizo demasiado largo no era mi intención perdónenme ustedes pero pues por ahora me despido muchas muchas gracias por venir a Interior 403 yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video